Música Que pasa lo chicos Estamos aquí otra vez en el canal Y lo que hoy os quiero enseñar Pues bueno, voy a enseñaros Canales Que yo personalmente veo Que yo llevo siguiendo Bastante tiempo Y para mi son unos De los mejores canales Que yo conozca De pintura, hoy vamos a hablar de Pintura, porque ya sabéis que en mi canal pues Tenéis otras muchas cosas Pero me gustaría Hablaros hoy del canal de pintura Tengo otro vídeo que lo publicaré Posiblemente La semana que viene, ya veremos a ver De otros canales que Bueno, ya los veréis, vale Pero hoy a lo que estamos es Vamos a hablar de otros canales de pintura Si ya sabéis que os pasáis por el mío Pues estos Os ayudarán a Bueno, complementar O bueno, aprender más cosillas Es verdad Que bueno, pues Han ido apareciendo Últimamente muchos canales nuevos Y que Bueno, algunos aportan más que otros Pero hay otros Estos que os voy a enseñar La mayoría ya tienen unos cuantos añitos La mayoría Digo la mayoría, vale Porque otros son recientes Pero conocidos Y La verdad es que Antes de empezar con ellos Quiero recalcar El tiempo que se Que se gasta No que se pierde Que se gasta La gente que Que hacemos Pues Estos vídeos de De pintura No tiene nada que ver Como hacer un Hacer un vídeo De un videojuego Que pones a grabar Y lo subes automáticamente No, esto pues lleva Una serie de edición Que Que bueno Que iremos comentando Un poquito también La edición de cada canal Que os voy a presentar Y Que eso parece que la gente Pues no lo No lo valora Y la verdad es que Da un poco de pena A vídeos que Igual Estás editando Tres horas Para luego renderizarlo Otras seis Para bueno Y luego pues tengan Como en este canal Fijaros No sé Seiscientas visualizaciones Trescientas visualizaciones Doscientas visualizaciones Bueno Un canal que tiene Más de seis mil Suscriptores Como estáis viendo Aquí En general Con el hobby Vamos a hacernos Un Un margen Es un micronicho Esto de De la pintura El hobby Nuestro y demás Y bueno Yo Pondría como máximo Como tope Veinte mil Suscriptores Que me parecería Muchísimo Para nuestro hobby Es verdad que no somos Como el Rubius Que tiene Treinta y seis Treinta y ocho millones Pero bueno Veinte mil Suscriptores Para una Para un canal De los nuestros Que en estas cosas Yo lo veo Realmente Pues muy 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 Top Muy top Entonces De cinco mil Hacia arriba Son canales Ya que Que la gente Ve Que la gente Ha visto Que conoce Porque suelen ser Canales Que ya llevan Un tiempecillo Después de haber Hecho esta introducción Para que sepáis Más o menos En que margen De suscriptores Y en que margen De De Tiempo De edición Nos movemos Voy a empezar El primero Que tengo aquí Es Eureka Miniature Es un canal Que la verdad Es que hace Muchísimo tiempo Que sigo Y tiene cosas Muy interesantes Tiene Patreon Vale Tiene Patreon La verdad Es que Se mueve Bastante más Por Patreon Pero Tiene tutoriales Muy Muy majillos Muy majillos Es verdad Que bueno Vamos a ir viendo Según los canales Quizá las mismas cosas De otras Explicadas de otras formas Como preparar una figura Pues bueno Como diluir la pintura Y dar la capa base Pues bueno Muchos más colores La teoría del color Y demás Pues vamos a ir viendo En otros canales Cada uno Evidentemente lo explica De una forma Algunos lo explican mejor Otros lo explican peor Pero bueno Yo os recomiendo Que os paséis Por EurocaminaTool Ninguno No he informado A ninguno de ellos Que voy a hacer este vídeo Y bueno Espero que no les siente mal Por lo que Por lo menos En este vídeo Que Que les intento Echar un Un cable ¿Vale? Aunque yo no les debería Echar un cable Que tengo bastantes Menos suscriptores Que todos Los que Bueno Casi todos Que los que Que vais a ver Repito Eureka Miniature ¿Vale? Es de un chavalillo Un chavalillo Un chavalón ya ¿Vale? Que tiene El canal Tiene unos efectos Muy guapos Lo único Que quizás No me gusta Es que tiene Unas listas De reproducción Un poco Reguleras ¿Veis? Unas listas De reproducción Que no están Del todo completas Entonces quizás Os cueste Encontrar Algo Si no lo buscáis Directamente Desde el buscador ¿Vale? Bueno Pasemos A El siguiente Este Pues ya es Más famosillo Bueno Más famosillo Yo lo conozco También desde hace Un tiepecillo Miniatur Eguar ¿Vale? Otro canal Hispano ¿Vale? Hispano hablante Que aparte de Bueno De las Pinturas La verdad es que Se curra un montón Desde La edición Que es una locura Me parece muy buena La edición Las explicaciones Como tiene organizado El canal Las Eh Su logo Bueno Su logo principal Sus dibujos La verdad es que Me parece un canal Muy Muy completo Y en este Pues si que Vemos ya un poco La lista De reproducciones Eh Pues mucho mejor Aprende sobre el hobby Modelismo de wargames Como empezar en el hobby Bla 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 También tiene de videojuegos Esto que es Algo que bueno A mi particularmente No se si Creo que en otros canales Lo han Lo han restringido A el parece ser Que de momento Se lo han permitido Pues hablar de De los trasfondos Creo que es leyendo Lo del libro Directamente Entonces por eso No sabía yo muy bien Si se lo iban a dejar Eh Juegos de game workshop Tiene pues evidentemente Diferentes secciones Vale Tiene un montón de juegos Unboxing y demás Y Directos Eh La verdad es que Bueno La verdad es que Me parece Un canal muy interesante Un montón de suscriptores 8.250 Casi Me parece una barbaridad De suscriptores Un canal que Personalmente Ya os he dicho Que Recomiendo Vale Recomiendo Mucho Vamos a ir con el siguiente El compañero Del quinto destino Vale Este si que os he hablado Alguna vez de él Creo que ya He compartido Alguna Alguna opinión Soy patreon suyo El es patreon mío Y Y la verdad es que Bueno veo sus videos Antes que Bueno como sus patreons Vale Igual algunos antes Que la mayoría Y Me fijé Me fijé En bastantes cosillas Que él tiene Porque la verdad es que También tiene una edición Muy currada Y Y pinta Pinta muy bien La verdad es que Pinta muy bien Es posible que saque Un DVD pronto Vale Con sus cosillas Y demás Ya os digo que Es un canal Si no estáis suscritos Pasaos y suscribiros Porque la verdad es que Merece Merece la pena Tuvo un tiempo de parón Pero ahora ya le está metiendo Como estáis viendo Bastante caña Sube un par de videos A la semana Su lista de reproducción Pues ya las veis No están tan ordenadas Como Como miniatura de war Pero La verdad es que Tienen Puedes elegir Vale Y ahí lo tenemos Mira También hizo un top 5 De ranking De De los Wargames Y modelistas En mi caso Solamente Estamos hablando De pintura Aunque También hay Modelistas En estos Pero Quiero hacerlo Esta vez Solamente De De canales De pintores Españoles Vale Ya os digo Pasaros Por el quinto Destino Suscribiros Tiene más de 5000 Suscriptores Ya La verdad es que Está muy bien Y pues Seguro Estoy seguro De que Algo Que Que Estéis buscando O incluso Mirando así Por encima Os interesa Algún vídeo Seguro Pasamos Al siguiente O a la siguiente Porque Aquí hay un canal Que es el único Que voy a explicar Bueno Que os voy a enseñar Que tiene menos Suscriptores Que yo No lo entiendo Muy bien tampoco Bueno Quizás sí Porque Esta chica Eugenia Navajas Así se llama El canal También Vale Para que Para que os Suscribáis Y demás Tiene Twitch Y de hecho Está bastante En Twitch También tiene Patreon Que realmente Es de lo que Vive Bueno de lo que vive A ver De donde sale La mayoría De los ingresos Pero sobre todo Vemos que tiene Twitch Es un canal También Veis como Ahora está dando Pues la teoría Del color Son Son vídeos Que cuesta Hacerlos Cuesta bastante Hacerlos Y se hacen Para que la gente Aprenda Y la verdad Es que Tener Que sí Que lleva una semana 200 visualizaciones Con más de 2000 Suscriptores Pues a mí Son cosas Que me Saben mal Porque Están muy bien Hechos Fijaros Están muy bien Hechos Y Merece la pena Verlos Es verdad Que no tiene Demasiados vídeos Tiene un montón Pero no tiene Tantos como Otros canales Que acabamos de ver Porque Ya os he dicho Que Que se dedica Más Al Twitch Sobre todo Tiene Tutoriales De miniatura De cómo pintar Una miniatura Y va Pues paso Por paso Pero bueno La verdad es que Está Yo pienso que Está muy bien El canal ¿Vale? A ver si le echamos Una mano también Aunque bueno Ya sabemos que No la necesita Porque esta chica Pinta muy bien Y su Twitch Funciona De maravilla Bueno también tiene Instagram y demás ¿Vale? Ya veréis como Al final de este año Llega a muchísimos Más suscriptores Y por último El del compañero Ángel Giraldes Que bueno Ya hice una Entrevista con él A ver si lo puedo dejar Por aquí arriba Pero bueno Ya sabéis Muchísimos de vosotros Quién es Un canal Relativamente joven No sé si Podemos ver Por aquí Fijaros Que se incorporó Bueno Esta es la fecha De incorporación Del canal Pero realmente Este canal Lleva haciendo vídeos ¿Qué? Tres meses Cuatro meses Sí Cuatro meses ¿Veis? Cuatro meses Y ya tiene pues Catorce mil Suscriptores Que me parece Una aberración En cuatro meses Evidentemente El que lo hace bien Y el que se da a conocer Y bueno Ya tenía una barbaridad De suscriptores O seguidores En Instagram Pues está claro Que aquí Pues vaya triunfando Muchos Lo han preguntado Me lo han preguntado En la entrevista Creo que no lo No sé si lo dice Creo que sí Pero Quiero decir Que Evidentemente No le da la vida Para editar O sea Que tiene una chica Que le edita Porque la edición De los vídeos También es Increíble Os puedo decir Que ya Para mí Es de las mejores Ediciones que he visto De pintura En todo YouTube ¿Vale? Hablando siempre De los hispanohablantes Y bueno Que decir Pues Tiene vídeos Que a ver Lo que toca este hombre Pues lo hace magia Hace magia con ello Entonces Tiene vídeos Como él dice De principiantes Tiene vídeos De No tan principiantes Y ya de profesionales Pero Yo si sois Muy principiantes Podéis pasar Y Echaros a llorar Y Y la verdad es que Para aprender Pues sí Tiene vídeos Ya os he dicho Que veis Más de principiantes Pero Quizás para aprender Igual son mejores Otros canales Porque esto Tiene un nivelazo De la leche ¿Vale? De otras formas Evidentemente Os digo que os paséis Os suscribáis Y echéis un vistazo Tanto a su Instagram Como a su YouTube Que estamos aquí viendo ¿Vale? Bueno Estos son mis Mi top 5 Eh De De Canales De YouTube De pintura Sé que hay bastantes más Sé que Eh Pues Hay alguno Que sí que He hablado con él Raúl Yang Wargames Este Que bueno Pues Poco a poco Pues va haciendo vídeos Es Ya de pintura Hace bastantes directos ahora Y bueno La verdad es que no está mal Y bueno Hay otros tantos Que evidentemente Es que no podría No podría decir Todos Eh Bueno Espero que os haya gustado Si queréis completar mi canal Eh Pues ya sabéis que podéis Ir viendo Estos otros canales Y Y bueno No he sacado el mío Evidentemente Pero si no estáis suscritos Pues ya sabéis Suscribiros Porque voy a hacer más Vídeos De 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 tops De De canales de tops O bueno De canales que yo veo Y creo que es algo interesante Que Que bueno Que Que conozcamos En general Porque es un hobby Bastante Bastante bonito Y Si entre todos Podemos hacer algo más grande Pues Mejor que mejor Muchas gracias a todos Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartir Sobre todo Para que todo el mundo lo vea Y nos vemos En el siguiente Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!